Bueno, el poder del amor va a triunfar Por aquí hay una entrada igual por la derecha, no? Si creo Si, si Aquí hay un spawn también Acá abajo Pero no creo que haya nadie No, no creo No creo Ahora veo que hay alguien No, no creo que hay nadie Es difícil, tan justo en el spawn Si, vamos Que te fuiste por el... Por toda la orilla Bueno dale, anda por ahí Me metí por adentro del... Del estacionamiento digamos Te veo Te veo Ay no salta este mono estúpido Ahí te veo, ahí te veo No creo que nos tire nadie de domo, no? Si Vuela, vuela, vuela Seguro Siempre hay un enfermito Si, siguen delante creo? Si Estabamos con los chicos y nos tiraron... ¿Se guata con linterna? Si, si, si Dentro Ahí está, estoy afuera Eh... Ahí vi un enfermito corriendo allá enfrente Un caballo Creo que era un escabe igual Creo Caballo negro Pasó corriendo Está dentro del caballo No sé que sea Bom Ah, pero estaba medio en bola Creo que es un escabe Esperemos Sería raro que no Podrán Estos sonidos No puedo Estos sonidos Que ellos Estaban Los Sonidos Tercanos Que ellos Se desmanten Que ellos Sonidos Que ellos Sonidos Se desmantelen Y después nada Por acá Vamos a parar Demasiado Avance Acá está cerrado Bueno ¿Tras de granada? Si Yo traes que igual Estamos medio solaria en la partida Todas están muy en níquil Avanzo Voy a saltar arriba del generador Y voy a correr para la izquierda Para el lado de agua Uff Comprate la re pelotudo Un escape muerto La luz está apagada Bueno que si hay un escape en medio No creo que haya un problema Me metí en la oficina Hay un player acá Hay player acá Si podés pujarle por la otra puerta Abríle esa puerta Abrísela Abrísela nada más Vení, vení, vení Abríle, abríle esa No te metas Abríle nomás Necesito que me hagas cover Para poder tirarle granada Si saco la granada Me va a pusher Apuntale con la linterna Apuntale con la linterna Ahí A la puerta A la puerta Si llega a salir Cágalo a tiro Si, si, si Volvió para afuera Cuidado Está ahí Si, si, si Si, si Pero cuántos son Es más de uno Lo mismo tumbado Y el otro solo día A ver si era solo uno A ver, mate uno Ah, lo mate No entiendo ¿Qué mate a dos? Eran dos ¿Por qué lo maté? Habré matado con granada Porque yo Recién Pullé ahí un poquito Y vi Tenías todas Tenías todo Eh, si O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Eclairé si, escucha metal, tenia razon ahi, hay un escao ah, lo flasheo el scab y empezo a disparar para todos lados jajajajajajaj lo mate cerrando la puerta y quedo todo trabado jajajajajaj ay, la puta madre No, no, no. No, no, no. Sí, pero yo la mandé en ese a Brasil en la partida. Sí, sí. Nada, vos te tranqui. Sí, pero yo la mandé en ese a Brasil en el agua y no la va a agarrar nadie, literal. Pues nadie va por ahí. ¿Cómo está el agua? Sí, todo salta igual. No, no, pero no ahí. No, ahí, o sea, para adentro. Viste que te podés meter para adentro, ahí hay más agua para adentro ahí. Ah, vale. Está bien, bien, bien para adentro. No, no, no hay más agua para adentro. El enfermito ese que me habló, ¿dónde carajo estará? Ay, quiero guardar una granadita para después. Ay, quiero guardar una granadita para adentro. Uff, no me traje las otras. Ay, quiero guardar una granadita para adentro. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debe estar, sí, me habló por el VoIP Pero debe estar ahí campeando mal porque no lo vi O sea, me pasé para, tiré un par de granadas, pasé para activación, crucé el vidrio Salí por pasillo, crucé corriendo por el medio del pasillo ancho para el otro lado Vi el chabón nada No, no lo vi en ningún lado Literal, debe estar tirado en el piso en algún lado campeando como un asqueroso hijo de puta No debe estar esperando, tirado en algún lado, no tiene sentido pelear así Tenés toda la de perder No, 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 no vale la pena Creo que no escucha más nadie Creo que del lado del pasillo de Rain había uno, pero... No sé No, 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 no iba a apoyar mal Iba a tener ahí esperando a un boludo No aparecieron Raiders No Bueno, salió buena esta partida Esta va para YouTube Una partida cortita, con mucha acción